¿Qué es el cáncer? Claro que se puede prevenir el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, nos habla que cerca de un tercio del cáncer se puede prevenir. Desafortunadamente, a nivel mundial, el 70% de cáncer se diagnostica en etapas avanzadas y quizá incurables. El cáncer es una enfermedad silenciosa y hay varios tipos de cáncer que forman lesiones conocidas como lesiones premalignas. Estamos hablando, por ejemplo, de un cáncer de colon que puede darnos 10 años antes pólipos en el intestino. El cáncer de estómago también tiene un tiempo razonable para ser detectado a tiempo y ser prevenido, ser prevenible. Y también existen factores externos que podemos intervenir para evitar el cáncer. Estamos hablando del uso de protectores solares, por ejemplo, para evitar el cáncer de piel, evitar el tabaquismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!